pues que les voy a contar este fin de mira como traigo el pelo ni siquiera tengo tiempo para ir a pintarme poquito las raíces bueno fui a visitar a mi hija este fin de semana tan bonita su casa y ella tan trabajadora todo el día trabaja mi hija pobrecita llega del trabajo y mira todavía se pone a cocinar a lavar la ropa a cuidar los niños los tiene todos pero esa es mi hija pero el viejo estúpido acostado en el sofá como si nada y el sacate mira una vergüenza pues le dio vergüenza a mi hija y dejó la comida hecha dice ahorita vengo mamá y sale para afuera y que se pone a cortar todo el sacate pobrecita mi hija sola y el viejo estúpido tirado ahí en el sofá tomándose cerveza que voy a mirar el fútbol dice para mí me vale madre pobrecita mi hija pero bueno uno nomás se queda así mirando poniendo ojo pero bueno que hace uno si lo quiere ella y bueno pues uno nomás le puede pedir a Diosito que me la cuide y que bueno y si se muere el viejo estúpido aunque sea ojalá que tengan aseguranza pero bueno así es la vida que hace uno pero a lo menos mi hija pues así es y Gracias.